Gloria a Dios Yo no quiero nada para Wow, están grabando Yo no me gusta llorar Yo no me gusta llorar en parte Porque yo creo que tengo Un corazón fuerte en fe Para ni llorar Pero yo no puedo recibir Millones de pesos Buenas de veras Que me hagan una casa Que me hagan Que me hagan la vida feliz a mí Bueno mi gente Vamos a andar por el bologista A hacerle una visita Porque queremos hacerle una pequeña compra ¿Me entiendes? Pero queremos ver ¿Qué le podemos traer aquí? Porque él no tiene nevera No tiene nada donde almacenar ¿Me entiendes? Entonces queremos saber Si podemos hacerle una completa Por eso venimos a preguntarle Y a ver cómo le está A ver cómo le ha ido ¡Saludos! Vamos a ver si está aquí Ay mi gente Estamos bajando ¿Sabes? Mira esto es una caña Esto es como un precipicio Ustedes están viendo De verdad que no es culpa de la vaina Bueno mi gente Allí está el hombre de nosotros El que le gustó muchísimo a ustedes Vinimos a visitarlo hoy Para hacerle una pequeña ayuda Jefe ¿Cómo está usted el día de hoy? Dígame a ver Estamos bien Gracias a Dios Otra vez por acá Usted tiene un flow hoy De artista hoy Que va hombre Los artistas Y los que no son artistas Son iguales Uno cantan Y se disfrutan Entonces Usted tiene un flow hoy ¿Va derrumbado hoy usted? No Me decidí peinarme Y ponerme este sombrerito Y esta gafa aquí abajo Y disfrutarme un poquito Sí De la naturaleza Estoy sentado Y bueno miren Me encontraron acá sentado Me disfruto mucho La naturaleza El sirvido de los pájaros Los pájarillos Eso me trae mucho Me consuela el alma Lo único que me consuela Porque imagínate Un chillido de un motor ¿Qué va a hacer? Mortificarte Abulnerarte el cerebro Yo me siento un poco bien aquí Pero tú estos días Ha pasado la noche lloviendo ¿Cómo lo ha pasado a usted? Bueno No soy tan terco Para no tener Por lo menos Aunque sea una lona Y yo me arropo Con una lona Imagínate El agua cayendo En los oídos acá Es mucho mejor Pero no es porque Tal vez haya No haya tenido Con qué Hacer una casita Lo que pasa es que El profeta No diría que lo soy Pero yo diría Que soy un imitador De los profetas Y los discípulos Yo no puedo hacer una casa Para enamorarme de ella Desde que haga un rancho Bonito Precioso De una vez estoy idolatrándolo Y digo De aquí no me saca nadie Entiende A mí me saca cualquiera Si quiere Y es un apojo Del pobre el meneteroso Aquí vienen muchísimas personas Que necesitan Y yo de mi pobreza Coge esos zapatos Bueno tengo testigos por aquí Que lo saben Que es así Que vienen muchos Y coge esos zapatos Fulano Y muchas viciosas Porque imagínese usted El mundo que he vivido Es para apoyar Este tipo de personas Lo cual Agárralo ahí Agárralo ahí Miren gente Para que ustedes vean Es una persona que necesita Y aún así Necesitando Él da De lo que él tiene ahí O sea que No hay que tener Tantos millones Para tú poder ayudar A otra persona ¿Me entiendes? O sea De lo poco que tú tienes Dalo Y tú vas a ver Que tú vas a recibir Muchísimo más ¿Sí o no? Claro porque Yo soy de lo que dice Que yo No sé si sea Un síndrome de locura Pero pienso Un poco Raro Diría yo Por no decir otra cosa Yo Digo que no hay Rico Pero Dos cosas He visto en la tierra Analizando He visto que no hay Rico Pero tan rico Y que sea tan rico Que se crea tan rico Que ya no quiera más Pero tampoco He visto pobre Pero que sea tan pobre Pero tan pobre Tal vez más que yo Como yo Porque ya yo llegué Al fondo Yo toque fondo Yo estoy en el fondo A mí no me importa Porque yo vivo con los otros Pobre alegre ¿Entiendes? Pero yo no he visto pobre Pero tan pobre Que no tenga nada que dar Y lo más valioso Que puede dar una persona Es el amor Yo creo que si usted da amor El amor Predomina sobre todo Entonces si usted da amor Si usted anda en amor Si tiene amor No va a haber nada Con idolatría No va a haber nada Con ad vulnerancia De endurecimiento De corazón Hacia su hermano El que anda en amor No tiene que ver Con que ande sucio Con que ande leproso Mientras más leproso anda Pues más se le pega Porque entiende Que tiene el poder Del Espíritu Santo Para si aquella persona Cree Sanarse O sanarlo Lo que pasa Es que encontramos Demasiado duda En los corazones Por el endurecimiento De la maldad Del hombre Que ha causado La misma maldad En transgresión De pecado ¿Y por qué usted cree Que hay tanta maldad Hoy en día? La maldad Pero la maldad Nace de una sola cosa Lo que el señor Toma como abominación El amor al dinero La verdadera idolatría Es decir Duarte Sánchez y Mella Plasmada en el papel Moneda Esa es la verdadera Idolatría Incluso eso Es lo que tiene ojo Y no te ve Boca y no te habla Tú te pierdes Con un millón Con un paquete Vamos a poner Diez maletines Un avión lleno De dinero Y no va a llamar A nadie Para que te vaya a salvar Ok Y si usted le dicen Yo te voy a dar Diez millones Y le ponen Diez millones Y un plato de arroz ¿Qué usted coge? O en el momento Todo guarda La circunstancia Si estoy lleno Tomo los diez millones Y el pobre necesita De los platos que faltan Pero si Pero si no estoy lleno Bueno pues entonces Los diez millones No me valen de nada Porque no me voy a comer El papel La vida es la comida La vida Esa es Hay dos cosas Que admoneran Al hombre En su cerebro Y es Uno psicológico Porque lo hace Sin ningún Provecho De nada Sino para pensar En lo malo Y actuar sobre lo malo Es decir El uso de la droga Dos cosas Son obligatorias Se le hacen obligatoria La ansiedad Y la necesidad La necesidad Es la comida El agua El vestir Eso es necesario Yo entiendo Que la droga No vendría Siendo necesaria Sino que es Ansiedad Ansiosa Hay un Hay un Un problema Que se nos hace Necesidad Por causa De ansiedad Y tenemos que entender Lo que es Necesaria Ansiedad Y ansiedad Necesaria La ansiedad Necesaria Es cuando tú Estás ansioso Por un plato Para tu hijo Y no lo consigue Entiende Ahora La necesaria Ansiedad Es la misma Cuando tu madre Necesita que le lleve La cubeta De agua Al baño Porque ya Está vieja Entiende Entonces no hay Ansiedad Necesaria Para la droga O para vicio Casino Vamos a poner Loterías Juego de asal Eso es Eso es envidia Eso es idolatría Eso es codicia Eso es Bueno Eso es Como te digo Compartir contigo mismo Lo que le llamen Los intereses Trangresivos De conciencia Jefe Y por qué es tan difícil Salirse De un vicio O sea Sea cualquier vicio Por qué usted cree Que es tan difícil Eso Porque no se dan A la verdad De Dios Se dan simplemente A la mentira Del hombre El hombre puede Hacerte creer Que esa botella Es pecado Tocarla Y si tú lo creíte Para Dios Es verdad Porque Dios Simplemente Lo que hace Es Como actúa Dios Es en el interior Del ser humano Y si yo te dije A ti Que esa macarilla No te mata Tú no te vas a morir Pero está sellado Con el 666 Sin date cuenta Porque es la enfermedad Del creer Y la duda Viejito Usted no sabía eso Pero Yo soy de lo que dice Que el Señor Me ha dado Un poco de De entendimiento Y revelándome a mí No diría A mí me reveló A mí me reveló No me habló Que eso Dice que el Señor Me dijo Eso es mentira El Señor No ha hablado Con nadie Después que habló Con Pablo Y no le vio Fue rayo de luz Cual luz Tan rayante Quedó ciego Para que no diga Yo le vi A Dios Nadie le ha visto Jamás Dice la Biblia Entonces ¿Cómo te digo? Yo diría No sé qué decir ahí Porque son cosas Tan profundas Que no me gustaría Revelar Antes de tiempo Pero en cuanto Al 666 Ya hay que decir El Señor No iba a venir A venir Sellando Como sellan Los 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 hombres Humanos Procuraduría Fical Eso No hermano El sello Del creer Y la duda Usted cree Que esa macarilla Lo va a matar Y lo mata Y como quiera Usted se va a morir Porque la duda Lo va a matar Es decir Cuando usted evacúa Usted no se come La materia fecal Pero cuando usted Lagrimea No se bebe La lágrima Por mucho menos Cuando escupe Vuelve la saliva Y se la traga Pero usted Cuando orina No se toma Los orines Para atrás Pues tampoco La respiración Debiese ir hacia atrás Entiende Porque lo que sale Lo que hace daño No lo que entra Pero lo que ya salió Está entrando nuevamente Lo van a matar Ese es el sello Del 666 Como le digo Ahí Ahí a mí Digo en mi parte Como le estaba diciendo ahorita El Señor a mí Entre comillas No hablándome Sino editándome En la mente Como si fuese yo Suponiéndome Pero sé que cosas De suposiciones iguales No las voy a hacer yo mismo Porque las ideas Provienen de arriba El pensamiento Que llega Sea como sea Tentativo O como sea Vienen de lo celeste Y tenemos que tener cuidado Con eso Entonces El Señor a mí Me redarguye De la siguiente manera Me dice claramente En un momento Me dice Y la tierra Se cubrió Y se ha cubierto Ahí me dijo Claro Se cubrió Pero ya se ha cubierto De temor Es decir Vamos a ponerlo De una sola cifra Y la tierra Se ha cubierto De temor Y el miedo Ha entenebrecido El corazón De los hombres Y oí cuando Se decían Unos a los otros Hay 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 Porque ya es El tercer Hay Porque han sido sellados Los que por incredulidad No han esperado Ni se han preparado Para esperar A Cristo Repentinamente Es decir Eso es un aviso De que el que cree a Cristo El que cree al Señor Poniéndose una macarilla Duda De que el Espíritu de Dios Jamás estará inmundo Jamás estará inmundo Por lo tanto Eso es mentira Ok Líder A usted Usted sabe que le hicimos Una entrevista Hace ya Una semana y pico ¿Verdad? Y muchísima gente Ha quedado Encantado Con las canciones Que usted Ha cantado ¿Me entiende? Y muchas personas Están contentos Por ejemplo Mi madre La vio más de cinco veces Entrevista Y dura 28 minutos y pico Pero vamos a cantarle Una cancioncita A su madre Aquí Improvisada O improvisada No Que ya la he cantado Con los muchachos Aquí Los otros días Me esperé Y dije Ella Eso es para su madre La mía está muerta Ella es tan bella Ella es la estrella Cual brilla más que la luna Y que el azul del mar Es tierna y buena Dulce y serena Y me sabe costejar Ella Ella es tan buena Dulce y serena Cual brilla más que la luna Y que el azul del mar Ella es tan bella Dulce y tan tierna Y me sabe costejar Vamos ahora Tal vez no se imaginan Cual mujer le quiero hablar No es una mujer cualquiera Esa es tu madre Mi madre Las madres Está duro Ahora yo quiero que usted me cante Una que usted me dijo ahorita Detra de cámara Una canción celestial Que esa es compuesta por hombre Porque somos sentimental Y cada quien tiene derecho A cantarle a su esposa Porque imagínate Perderle esposa Con cuatro o cinco muchachos Y otro vagabundo Tomársela Yo le canto Pero esa canción es suya Le canto hasta de Antonio Santos Para recuperar a mi esposa Porque el señor dice Esposa con esposo Y no la voy a Yo creo que usted me cante La que usted dijo ahorita Yo te estoy diciendo celestial Porque esta que estábamos cantando Es ritmo normal De composiciones de hombre Amor de madre Filiar A la que yo estaba diciéndote Era una canción Cuando me dijiste que querías una canción Te dije bueno vamos a hacer Me llegó a la mente Una que dice Algo gran Es celestial Dice Algo grande pasó anoche Mientras oraba Sentí que algo muy raro Es inexplicable No sé ni qué decir Pero era más que sobrehumano Lo que me abrazaba Y me llevaba Y para no mentir Y hacer errónea Esta canción Fue verdadera Me vino a redimir Era el poder de Dios Entre sabanas blancas Me arropaba Y me elevaba Y en luz replandecientes En el cielo Pude ver Una tabla de cristal Con letras Escrita en oro y plata Y a la misma vez Me hablaban ¿Sabe qué me dijo? La voz Me dijo Que les diga Que se olviden De él Que él es Alfa y omega Que es debilidad Y poder Que él está bien Me dijo Que les diga Que ya no Les pidan más Que lo que tú necesitas En el mundo Lo hecho estás Que lo empieces a buscar Y lo sepa Administrar Me dijo Que les diga Que él está bajo y arriba Que en el medio No hay salida Y que en el medio Es que tú estás Que lo empieces a buscar Que lo que tú necesitas Es leer menos la Biblia Y hacer lo que te dicta El versículo Que miras Y que al decir Dios te bendiga Se ve el fruto De tu fe En tu voluntad Me dijo Que les diga Que se olviden De él Que él es Alfa y omega Que es debilidad Y poder Que él está bien Me dijo Que les diga Que él está bajo y arriba Que en el medio No hay salida Y que en el medio Está tu ser Que comiences A entender Aleluya Que lo que tú necesitas Es leer menos la Biblia Y hacer lo que te dicta El versículo Cual miras Y serle al hombre Fiel Muy duro Muy duro Bueno mi don Mire también Varias personas Se han acercado Me entiende Para hacerle Una ayuda a usted Entonces nosotros Queremos saber Que nosotros podemos Traerle a usted Como usted no tiene Nevera Me entiende Ni tiene donde Guardarlo Para que no se le dañe Entonces Que nosotros le podemos Traer galletas Pan Salame Ok Bueno Yo no me niego A la solidaridad Del pueblo Yo tal vez No tenga Donde meter nada Pero si El que quiera ayudarme Me va a dejar Mi vida en paz Ahí donde yo estoy Pero si quieren ayudarme Me van a ayudar Con la paz De la siguiente manera Yo no quiero nada Yo lo que quiero Es la paz De la ayuda A los demás Y si creen Que por mi puede haber Un canal de donaciones Para yo Dirigirle Con el compromiso De vivirle así O tal vez me van a obligar Algún día A que tenga que cambiar Mi forma Pero yo creo Que No hay paz En mi Si no Se le ayuda A los pobres Y a los meneterosos Por el amor de Dios Yo no quiero nada Para mi Pueden donarme La tierra Si quieren Y organizaré La tierra Aparte Iguales Entonces Es que los corazones Cambien Que no se preocupen Por un pan A una persona Que no quieran Darme a mí Tal vez por el don Que el Señor Ha dado Gracias Gracias sobre gracia Sobre gracia y misericordia Sobre misericordia Espíritu Santo Gracias Padre Gracias Jesucristo Hijo Gracias a la redención Gracias a la resurrección Venidera Gracias a esta vida Me doy a entender Me doy a entender No podemos No podemos Elegir personas Porque sean Dadas de dones O porque sean Dadas de De profesiones Descubrimos un profesional Descubrimos un artista Descubrimos Un profeta Descubrimos un pastor Bueno Descubrimos Y ya a él Le queremos dar todo Pero ninguno De ellos Tampoco Se empeña En decir No A mí no Lo que es para mí Tiene que ser para otros Porque yo no quiero nada Gloria a Dios Yo no quiero nada para Wow Están grabando Yo no me gusta llorar Yo no me gusta llorar En parte Porque yo creo que tengo Un corazón fuerte en fe Para ni llorar Pero yo no puedo recibir Millones de pesos Buenas de veras Que me hagan una casa Que me hagan Que me hagan la vida Feli a mí Donde hay tantas personas Pobres Que me donen Todo lo que quieran Y yo cuando me canse De dar Porque ya vi Que los que Hasta alcanzar Los que conozco Yo no conozco Tantas gente Yo no conozco Más de 10 12 mil personas Cuando esas pobres Estén bien Entonces yo recibiré Todo lo que quieran Y el pobre de ahí Para allá Que se joda Que haga el otro Con él Pero los que yo conozco No puedo Por el amor de Dios Entendamos Eso es acepción de persona Eso es hacer parcialidad Darme a mí Porque tal vez Tenga un poco De sencillez Lo que en realidad Necesitan otros Más que yo Yo soy conforme Con la vida Como estoy Mi disconformidad Es la pobreza De los pobres Que conozco Viejos Inconvaleciente Personas Inminu Válida Personas Conozco Conozco Personas Yo tengo ropa Cuántas personas Que yo le voto Está abandonada Muchas personas Yo conozco Una cuanta Y después que ya Eso se solucione Porque no son Todos tan pobres Aquí todo el mundo Casi mente Come en su casa Y tiene con que Evaluar El déficit De una fiebre Entienden No es que Tantas cosas El mundo se arregla Con pocas cosas Es simplemente Tomar justicia En el corazón Y empezar A hacer conciencia De si Tengo demasiado Esto no me va a llevar A mí a la salvación En verdad En verdad Lo material El Señor Crean en la palabra El Señor dijo Que el ministro Yo por lo tanto Un ejemplo No sería ministro Ni sería santo Del altar Diría yo Pero por lo menos Un ejemplo Me pondría como Un seguidor de ellos Para no decir Santos del altar De eso que supuestamente Andan Pues si algún pastor O algún Venerado Que se haga cuenta Yo también Un ejemplo Lo pondría Como tutor Pero eso sí Sería un análisis En el espíritu Porque van a venir 60 Y de los 60 Va a haber 60 discernimientos De espíritu Para saber cuál es Como a Esteban En aquel tiempo Y el Dauca Tiraron para Ocupar El lugar de Judas Ok mi don Yo quiero que usted Ya me le dé Un saludo A toda esa persona Que usted Le impresionó Me entiende Que usted lo salude Y que usted mismo Despida la entrevista Usted mismo Que despida la entrevista Bueno El conversatorio Como usted quiera llamar Este conversatorio Este conversatorio se despide De la misma manera Esas personas Que me siguen Y que O que van a empezar A seguirme No sino A seguir el trayecto De una palabra Que sale De Dios Que no es de mí Yo no soy nadie Yo soy un siervo inútil Que en esta vagancia De la muerte El Señor ha tomado Para desde abajo Con los sumisos Y los humildes Con los meneterosos Y pobres Humillar a los sabios Y a los que se creen sabios No que lo voy a humillar yo Sino que la sujeción De la palabra Lo va a sujetar Porque el Espíritu convence allá Y la palabra es el poder Que es el verbo Entonces por lo tanto Si me siguen Y quieren seguirme Entonces denle seguimiento Al pobre que esté cerca De ustedes Y si quieren Depositarmelo En cualquier parte Yo aquí tengo Muchísimas personas Que si se apretarían Para apretarme Una habitación Ahora me la apretarían Si Gloria a Dios Tengo que decirlo así Porque no he encontrado El primero que me haya dicho Así claro Y me la Comida y cosas Pero Ahora que nadie va Estaba dando Su casita De su alquiler Para mantener Sus hijos Para nadie Y yo vivo bien Pero entonces Que donen todos Que donen todos Y que cuenten Con un servidor de Dios Que lo que ellos hagan Es una persona Que pueden confiar plenamente Que no va a cambiar Su estatus Mental Que yo seguiré siempre Porque es pacto con Dios Que no es pacto con el hombre Que me ayuden A ayudar Es lo único Que le doy como mensaje Que me ayuden a ayudar Y que entiendan Que no En la ayuda No va a haber Una propiedad Pedida Sino que Dios Por cada vez Que tú ayudes Según creas Según creas En lo que estás haciendo Y el por qué Sobre el amor en Dios Y con el amor que lo dé Eso sí Si va a tardar con amor No dé de hipocresía Porque la recompensa Se te pierde en el camino Así es mi gente Ya ustedes saben No esperaba que el don Llorara Pero imagínense Son sentimientos Que uno tiene Que a veces le tocan Muy lejos Muy lejos Me fui muy lejos Muy lejos Y es bueno El corazón cuando llora Se limpia Y es verdad La Biblia dice Que cuando el corazón llora Se limpia Y es verdad Tengo una limpieza Ahora como con más fortaleza Ya no lloro Pero mi gente Y ustedes saben Nos vemos en el siguiente Suscribanse Activen la campanita Y nos vemos Cheo, cheo, cheo Bendiciones